Este 24 de junio el Consejo Federal entrará en vigencia en Suiza las sanciones de la Unión Europea en relación a la situación del deterioro de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua. Las medidas consisten en la congelación de activos, prohibición de entrada y tránsito por Suiza para seis funcionarios cercanos a Daniel Ortega, dos asesores y cuatro altos representantes judiciales de la Policía, acusados de serias violaciones a los derechos humanos. En el comunicado, el Consejo Federal deja en claro que las sanciones no se aplican para el pueblo de Nicaragua. Asimismo, Suiza expresa preocupación por el incremento de los ataques a la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en Nicaragua. Al mismo tiempo, hacen un llamado a las autoridades a respetar y defender los derechos humanos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.